De la patada.com, un placer saludarlos desde las instalaciones de Verde Valle, donde el arquero de las Chivas, Luis Ernesto Michel, admite el funcionamiento no ha sido el idóneo para Guadalajara, sin embargo, es más fácil trabajar cuando se tiene una victoria. Sí, lo mencionas, el funcionamiento no fue lo mejor, vaya, yo creo que lo que quiere la afición, lo que queremos también nosotros es que haya más espectáculo, que se genere más fútbol, también no es justificación, pero la cancha nos ayudó un poco, bueno, con las condiciones del clima, aunque es para los dos equipos, pero a mí me gustó el compromiso, el hecho que el equipo estuvo siempre junto, lo hablamos la semana pasada, que era lo que, esos detalles eran lo que estaba aprovechando el rival, que dejaba mucho espacio atrás, entonces eso hacía que por lo regular me enfrentaran mano a mano, todos los goles que me han metido, he estado enfrente contra el rival, ahora se mejoró en ese aspecto, tuvimos la fortuna, bueno, Rafa hizo una muy buena definición, después Chapito tuvo una sola, que a lo mejor te cambia el resultado, el 2-0 ya, pero creo que el equipo sigue haciendo bien las cosas, sigue mejorando y, como lo mencionó Jorge hace rato, o sea, aquí lo importante es aceptar cuando te equivocas, en cualquier aspecto de la vida, del saco bolístico, fuera de cancha, corregir y darle para adelante, así es, yo creo que es toda la vida y en eso es lo que estamos tratando de mejorar. Para el partido de Copa ante los Rayos del Necaxa, Luis Ernesto Michel no tendrá actividad, por lo que ya se está concentrando para el próximo fin de semana ante Cruz Azul. Para Delapatada.com, Carlos Montaño.